En Chicago, un grupo de latinas se ha unido para proteger a las mariposas monarca que emigran cada año desde Canadá hasta México. En el camino, estos bellos insectos van dejando miles de huevecillos que estas activistas se han propuesto salvar. Rubén Pereira nos cuesta cómo lo hacen. Aquí están los huevitos de la mariposa monarca. Lo que une a estas mares latinas que viven en distintos puntos del área de Chicago es que además de ser inmigrantes, tienen un gran amor por la mariposa monarca que pasa por Estados Unidos en su largo camino desde Canadá hasta México. Es muy importante para nosotros como migrantes salvarlas para que lleguen a su destino. Por eso recorren los lugares donde hay las plantas conocidas como algodoncillo para rescatar los huevitos que dejan las mariposas monarca en las hojas, ya que muchas de esas plantas son cortadas por individuos o autoridades. Otros insectos que se comen los huevitos que dejan las mariposas y luego las moscas, bueno, otros insectos inyectan un parásito. Los huevitos junto con las hojas se los llevan a sus casas y ahí los protegen para que se conviertan en orugas y después durante la metamorfosis se transforman en mariposas que las liberan como se ve en estas imágenes. En Michoacán son muy queridas, muy amadas las mariposas porque hay la conexión de que si te murió tu papá, tu hermana, tú sientes que las mariposas llegan y te llegan a visitar. Para estas madres de familia no solo es importante poder salvar a la mariposa monarca, sino también que sus hijos aprendan a valorar y conservar la naturaleza. Es lindo verlas crecer y tenerlas viendo todo el tiempo que te dedicas a una especie. Son más de 70 madres latinas de Chicago que comparten sus experiencias salvando las mariposas monarca en esta página de internet y esperan que más personas en los Estados Unidos se unan a su causa. Rubén Pereira, Noticias Telemundo.